Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de Alfonso Sayas revela cuál fue la última voluntad de su padre. Como recordaremos, la noche del pasado 8 de julio, el medio artístico se vistió de luto al darse a conocer el fallecimiento del querido actor y comediante Alfonso Sayas. A los 80 años de edad, a causa de un paro respiratorio. Samantha destacó que la partida de su padre los tomó por sorpresa, pues pese a estar hospitalizado desde días atrás, se había mantenido estable. Entró por un problema muy sencillo, esto se fue complicando. Lo vimos ya cansado, pero como ustedes saben, mi papá era un hombre sumamente guerrero. Siempre nos espantaba, era la subida y bajada de cosas. Era como que sí se va a aliviar y como que no. La verdad, todo estaba estable y bien hasta que un infarto terminó con su vida, dijo ante varios medios de comunicación. La hija del actor agradeció haber podido pasar junto a su padre su última celebración de cumpleaños el pasado 30 de junio, pues era uno de los más grandes deseos de su papá, festejar sus 80 años en compañía de sus hijos. Él lo único que pedía era poder pasar con sus hijos su cumpleaños. Él había estado internado unos días antes y le decía a los médicos, por favor déjenme salir a pasar mis 80 años. Hoy estamos agradecidos con Dios y con el doctor que le dio la autorización. Él salió para celebrar sus 80 años como lo quería. Más adelante, la hija del actor destacó que aún se encuentra en shock, por lo que hasta el momento no han pensado en cómo se le rendirá homenaje a su padre. Sin embargo, reveló cuál fue la última voluntad del actor, el cual era ser enterrado junto a sus papás en el Panteón Jardín. Él decía que la muerte era recordar todas las vivencias con toda la gente. Yo les agradezco enormemente todas las muestras de cariño que nos han mandado por todas las redes. Se murió una leyenda del cine mexicano, se murió el rey de las ficheras. No sé qué más les puedo decir. Todavía no sabemos de homenajes, pero mi papá pidió ser enterrado con sus papás. Su última petición fue que fuera enterrado con sus padres. Finalmente aseguró que el actor fue más que un padre para ella, pues era su mejor amigo, con el que podía hablar de cualquier tema sin el temor de sentirse juzgada. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.